Hola familia, acá estamos de vuelta otra vez con otro video más Mi cámara está un poco torcida Ok familia, acá estamos de regreso con otro video más familia Espero que estén disfrutando los videos Déjenme decirles que si estoy leyendo los comentarios Ahorita acabo de meterme rapidito en lo que subí el segundo video Vi los comentarios, solo que tome un cafecito y voy a empezar a contestar Gracias mi familia bonita de verdad por estar siempre acá en este canal Escuchando mis locuras, mis verdades, mis inquietudes como le queramos llamar Bueno familia, este título le vamos a poner A ver como le ponemos a este título El Miguel, voy a hablar de él, de Soy Miguel Le tiene el título a la niña Abril La niña más linda del mundo Porque todos los canales de jabalí son tan pendejos, tan estúpidos No les da la maldita cabeza para ponerlos Los títulos y para todo, para agarrar vista ponen urgente Aunque la persona no esté grave, pero para ellos es urgente Porque así van a tener vistas Y de esa manera van a recibir dinero Porque eso es lo que a ellos les gusta Escriben urgente Que oponen Vamos a ver El Miguel, la niña con los ojos más lindos del mundo La madre más peor del mundo El Carlos La madre más saciada del mundo Que según él, es la audazis con la que Es la minita de oro de él La que hace billete Aunque ayer que fue a dejar una ayuda A la vieja esa, risas falsas de la blanca esa Él dijo, aunque uno no tiene Pero uno hace Pues lo posible de ver Cómo ayuda Eso no te lo crees Ni vos mismo Carlos Lo haces para generar Lástima Este va a ser otro video Obviamente Y también Tiene la madre más sucia Del mundo Que creo que le debería de poner a la cata Pero vamos a hablar en otro video Pero todos ponen la misma mierda En los canales El hombre más gordo del mundo Solo les falta que pongan En sus títulos Yo el bruto más Yo el bruto No, yo el más bruto del mundo El más pendejo El más idiota El más estúpido Eso les falta que pongan A los dueños de los canales Porque con esos títulos Tan mediocres que ponen A mí lo único que me dan ganas Es de meterme un par de escopetazos Porque dan como Como vergüenza Cólera Todo eso lo hacen Por la maldita chuchada Del dinero Para que le lleguen las vistas Acá simplemente Les pongo a los videos Fulano O Zutana O Y todo Y que lo que Dios quiera Las personas que van a estar Que quieran ver el contenido Lo van a ver como quieran Y Sin estar poniendo Títulos falsos Como suelen poner Que ponen Títulos falsos Y no hablan absolutamente Nada de lo que el título dice No Hablan de otra cosa Pero el título falso es Lo agrandecen Para tener vistas Porque de eso viven Porque no trabajan Nadie De esa gente De jabalí Trabaja En cambio Florin Sube los videos Y dice Lo que Dios quiera Porque si Dios Permite Las personas Llegarán a ver el video Y si no Pues sinceramente Les agradezco De todo corazón Y pues Que amanezca yo Viva Y con bien Que para eso Todavía Tengo mi cuerpo Mis canillas Y mis brazos Muy pero Muy sanos Y me voy a chingar A trabajar Y pues vivo De lo que trabajo También no les voy a decir Familia hermosa Chula De preciosa Que ustedes No me ayudan Si me ayudan Muchísimo Porque La verdad Es que lo poquito Que me paga El señor Este jefe De youtube Pues Siempre Me sirve Y yo estoy Eternamente agradecida De verdad Con todos ustedes Pero en este canal Títulos falsos A la mierda Aquí Nada de títulos falsos Ni urgentes Ni presentes Ni la mujer Yo me voy a poner Mejor aquí La mujer más gorda Del mundo O algo Porque así Miro yo Que ponen Para tener vista Si la gente Cae Ok familia Estamos con el tema De soy Miguel Vean A mi Ya me tiene Hasta la mierda El soy Miguel Dejo por un lado Su minita de oro Que viene siendo La abril Y ahora Se encasquetó Con esta familia Con esta señora Una rosa Y una sonia Que la Que creo Que la rosa Quiere Pues regalar Los hijos O venderlos No se que quiere Pero la cosa Es que El Miguel Está encimoso Como en Guatemala Pues no existen Leyes Allá en Guatemala Todo el mundo Hace su maldita Devoción Se pasan La autoridad Por el trasero Y les vale Y les vale Una sarta De verdad Les vale Tres hectáreas De mierda Y pues Se los pasan Por atrás Lo mismito Hago yo Pues allá Todo el mundo Me pregunta Florin En Guatemala No hay autoridades Pues Si Pero de adorno De adorno Completamente Yo no veo Por qué Youtube No chequea Los videos Bien Y se da cuenta Que lo que el Miguel Está haciendo Está completamente Súper mal No veo Como le permiten Dejarle esos videos Cuando este tipo Llega Y todos los días Que llega a grabar A esta mujer Le sigue preguntando Si todavía regala Al niño Porque hay gente Que está interesada En el niño Déjenme decirles Que el Miguel Ve al pobre niño Como un perro Como si fuera Un objeto Como si el bebé No tuviera sentimientos Ojalá Dios quiera Que cuando este Pequeñito Este grande No vaya a ver Estos videos Del soy Miguel Y se vaya a dar cuenta El niño Que la madre Tan inconsciente Porque para abrir Las canillas Y le clavaran Los hijos Para eso Si fue Inteligentazo ¿Por qué no llega El soy Miguel A las casas Donde están Llenos De hijos Y hacen Pues Comprar Anticonceptivos Hay tanta Manera de Pues De no quedar Embarazada La mujer Pueden tomar pastillas Pueden ponerse Aparatos Yo Nunca me he puesto El aparato Pero si Planificaba Con pastillas Porque honestamente Con los dolores Que es Tener un hijo Yo me quería Quedar solo Con un hijo Porque La verdad Esos dolores Apaniquean A cualquiera Cuando uno Los trae A lo oscuro Macho A este mundo Uno no quiere Saber Ni del hombre Nada Deberían Ellos De hacer Perdón Familia Ellos Deberían De hacer Esto De Comprar Muchas Cajas De anticonceptivos De una O otra Manera E irlas A regar En todas Las casas Porque esas Mujeres Son tan Analfabetas Que lo único Que saben Es decir Si Ellas No Conocen La palabra No Ellas Aunque No tengan Que comer Pero Ellas Lo que Hacen Es saciar Sus necesidades Y no les Importa Que las Criaturas Vengan A este Mundo Va a pasar Hambre No es Por nada Pero creo Que mis Perritos Viven Mejor Que muchos Niños De ese Jabalí Me da Tantísima Pena Y Dejen Dejen Decirles Que Algo Que a mi Me tiene Hasta Tope Es oír A ese Miguel De Todos Los días Estar Encimoso Pidiéndole El niño A la Señora Esta Y es Tan capaz Que se lo Puede Quitar Y recibir Un buen Dinero De algún Suscriptor Por el Niño Y pues Simplemente No van A hacer Nada Porque Guatemala Las autoridades Se pasan Por el Mapa Todo Esto Todo Esto Y todo Lo demás Es como Que allá Cada quien Hace su Vida Como Se le Antoje Tampoco Como las Autoridades Son una Mierda Entonces Pues nadie Las respeta Simplemente Yo Nunca Respeto A esa Gente De Guatemala Lo que Son Autoridades No Mis hermanos Guatemaltecos Mis hermanos Que si merecen Que yo les Aplauda Pero Gente Como Todos Esos De Jabalí Otros Canales También Que me estoy Viendo Por ahí Que están Entonces No merecen Mis respetos Simplemente Piden Para ellos Hartarse Lo mejor Y lo peor Se lo llevan A Las Personas Necesitadas Espero Que este señor Cuando vea Este video Señor Soy Miguel Este video De verdad Véalo Porque ya me tiene Hasta la madre Que esté pidiendo A ese niño Para que se lo regalen O que alguien Está necesitado El niño No es un objeto Ni es un animal Ya párele Señor Ya por favor Basta de estar Pidiendo al niño A la señora Cálmese Señor Y agarre las cosas Con seriedad No ande con sus Mamaditas estúpidas Buenas noches Familia Que Dios Quede con ustedes Feliz Fin de semana Que ya mañana Viernes Si Dios Permite Hasta mañana Si no Pues Mi hija Les dejará saber Que Me palme Y entregué A ustedes Y Me fui Para donde Dios Me ponga Ok No se para donde Si me lo merezco Estare con el Si no Pues Que el decida Chao familia Muchas gracias Por todo Y lo que les quiero Decir de verdad Es que Los amo Con todo mi Corazón Chao